¿Qué hubole mis amigos gamers? Bienvenidos a su canal Güero Waka, hoy les platicaremos acerca del amuleto espinas de agonía. Para conseguirlo, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a este punto del mapa en sendero verde. Tendremos que pasar a través de este camino cuidándonos de espinas y limérulas eléctricas que pueden dañarnos. Para conseguir este amuleto, es indispensable que tengan la habilidad capa de ala de polilla, debido a los lugares que tenemos que alcanzar con ese dash adicional. Como precaución lleven las máscaras de vida a tope, así como almas de reserva. Les será de mucha utilidad en caso de recibir daño. Lo que debemos hacer es calcular los tiempos en que las limérulas eléctricas se desactivan para pasar a través de ellas rápidamente y así continuar avanzando. Al final, encontraremos nuestra recompensa, el amuleto de espinas de agonía, justo en este punto para añadir uno más a la colección. Este amuleto nos ayudará a contraatacar aquellos enemigos que nos causan daño, siempre y cuando se encuentren cerca de nuestro pequeño boss, y esto es debido a que nos brotarán vides espinosos en varias direcciones, generando el doble de daño base de nuestro aguijón. Para quien se pregunte, ¿Cuál es el daño base del aguijón? Pues nos referimos al daño que causa este sin considerar mejoras adicionales de otros amuletos. Utilícenlo sabiamente ya que habrá lugares en donde será de gran ayuda, sobre todo cuando nos encontramos rodeados de muchos enemigos. Consideren también que estos vides con espinas no nos otorgan alma cuando contraatacamos, esto solo ocurrirá con nuestro aguijón. Y bueno amigos, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes, te invito a darle like al video y si te gusta este tipo de contenido suscríbete para recibir recomendaciones, aquí te dejo un video que podría ayudarte en tu aventura en Hollow Knight. Y como diría mi buen amigo Crusty, ¡seamos felices!